Hoy quiero hablarte acerca de este proyecto que como ven se denomina HRE, una nueva propuesta dentro del panorama cultural y creativo de nuestra Habana, con un concepto y una estética dirigida a la cultura afro, si, una vez más toda la onda y el swing africano en la Habana señores. La representación y vinculación de diferentes proyectos que tocan esta temática es una forma para chérez de sumar una comunidad bien firme y creciente en el panorama habanero. Un ambiente no precisamente para el público bailador, más bien era un evento, una fiesta para sincronizar y conocer nuevas vibras. Se destacó, durante la noche, la representación de un performance bastante interesante. La estética y el estilo de los que llegaban al lugar era muy singular. Es increíble como la juventud habanera está comenzando a buscar en su cultura y la está representando de manera espectacular. Ambientado por sonidos y tendencias bien actuales como el ama piano, que es un subgénero de la música house que se originó en Sudáfrica a mediados de la década de 2010. Pero los cubanos, si no bailamos, no estamos tranquilos, y de que se tiró su pasillo, por supuesto que se tiró. Y casi al final sucedió algo que no me esperé, pero me encantó, por supuesto. Un grupo de baile con una bella coreografía donde se marcó el estilo de esta nueva tendencia musical y bailable. Pues aquí te dejo esta nueva versión, bien fresca, con buenas vibras. Y recuerda suscribirte a mi canal, comentar, dar like y darle mucho mucho cariño. Y recuerda suscribirte a mi canal. Chau. 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 Gracias por ver el video.